Hola nebros hoy voy a hacerme una crítica a mi mismo empecemos lacras, mi voz es una mierda mi remera es una mierda mi mochila es una mierda mis canales una mierda mi gato que no tengo es una mierda mis perros que tengo son dios mis medias son una mierda mis zapatos son una mierda bueno aquí terminamos.